WSBA FM, 106.3, Simpsonville, South Carolina, WOLI AM, 910, Spartanburg, South Carolina, W289 ES FM, 105.7, Spartanburg, South Carolina. WSBA FM, 106.3 y 105.7 FM, la estación de la raza, una radio más de Norsan Media. El contenido publicitario que se escucha en nuestra emisora es proporcionado por patrocinadores anunciantes. Opiniones, afirmaciones y contenido expresados en estos anuncios son responsabilidad exclusiva de los respectivos anunciantes. Norsan Media no asume responsabilidad por los productos, servicios o información presentados en estos anuncios. ¿Qué tal amigos? ¿Vosotros somos? ¡La senda de Norsan Media! ¡Qué rica historia de amor! ¡Hay peligro corazón! ¡Te queremos invitar a que no te pierdas el show más jalado, los hijos de la mañana! ¡Ánimo!